si era pero tijera si yo gano me hace una cachetada si tú ganas y tú pierdes yo te doy una de estas piedras papel o tijera amigos el tortas viene bien triste porque ya vamos tarde el partido empieza a las cinco y media estamos a media hora de camino más el tráfico ya son las cinco y el bat va triste el tortas porque no va a cantar el lino nacional no yo quería ponerme así a mis líneas así wey poner mexicanos al grito de guerra oíste como entonó qué bonito entonaste pero estamos a llegar se vamos a estar ahí echando desmadreando bien crudo a la verga los bajacos ayer estuvo épica la noche no pudimos seguir grabando todo lo que pasó porque porque el papu se le acabó la batería y era explícito amigos no podemos sacar eso porque porque le bajan el vídeo de youtube no importa la selección somos hermanos entre todos tengo muchos seguidores de mexico así en el próximo blog el oaxaco sale con una del salvador pero ahorita anda con la del madrid el salvador próximo blog la del barcelona amigos ustedes saben que son de mi amigo ustedes saben lo que es un chaquetero yo sé que los a este puto es un puto chaquetero amigos le iba al cruz azul papu al cruz azul wey cuando lo conocí para decir cuando la conocí me dice a no mames wey chido algo que me gusta de ti que le vamos al mismo equipo wey al cruz azul empezó a ganar el tigre y si que papu se lo trató y ahorita que es un equipo chico ya dice que le va a la chiva ya dice que se va a poner el de las chivas del perro wey ya no le va a las chivas wey chiquetero puto no a las pumas eso si no men eso si los golean bien peo siempre yo soy américa 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 los únicos bicampeones junto con el león américa me los pumas le va el tío a los pumas wey el tío le va a los pumas el mundo sabe que yo le voy a los pumas y que quien le vaya a los pumas y el papu a quien le va a tu papu yo a las chivas chivas de corazón arriba las chivas amigos ahhh te digo bicho de vato chaquetero la perra asi es el oaxaco amigos a veces le gustan las mujeres y luego los hombres jajajajaja si se llama rito es versatil amigos llegamos en un sitio México, 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 México México, hijo de su puta madre el rey del mundo mundo la verga ok amigos y nos vamos llegando al estadio amigos no hay hijos de la verga ahhh no seas asi no 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 40 y tu numero de telefono 40 dale güey señor va tu numero? ehhh no le voy a dar ahhh y ves como es que estas trabajando verdad? valla señor valla señor señor wey no mas valla señor amigos el rey del mundo le dijeron señor valla señor wey la mirada amigo el señor ha y eso que trae gorra y eso que trae gorra valla que nacio en 1930 jajajaja de gente que gana ahora mexico o jamaica mexico mexico pero yo soy jamaiquino yo soy el único jamaico no 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 soy el único jamaiquino de donde? yo de jamaica de jamaica jamaica? el water donde esta la cica? el sobrino de bote marley el vato como el vato no mira el estilo de bote marley entonces quien gana? cuánto gana en México? cuanta gana? 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 vamos a ver si es cierto ya no chelies tanto que te vas a quedar dormida mirando el partido donde me conociste? del blog del caliente eso es todo ya saben aqui apoyando a la raza el pocho alemano estamos igual de chaparros te tengo una pregunta el torta si parece el sobrino de Bob Marley o no soy el único jamaiquino soy el único jamaiquino como entre cien mil mexicanos viejo si era wey, luego luego se te ve la puta es pero yo soy de salvador y apoya ahora le va chido de abajo y bueno papu ya vamos llegando aqui al estadio esta llenisimo de gente yo pense que no iba a venir tanta gente pero andamos aqui llegando este es el estadio pueden ver esta hay repleto de gente llegamos tarde de hecho ya inicio el partido nunca había venido a hoy oye como gritan ya estan gritando ya dentro de que empezó el partido nunca había venido a un partido aqui a los angeles y bueno que hay mas aqui hay mas mexicanos que allá en el área donde nosotros vivimos hay que disfrutar una experiencia chida y andamos con todo el combo y bueno papu ya pude entrar finalmente fue un lio porque no me dejaron meter el tripod pero estan viendo mi brazo no me dejaron meter el tripod mexico mexico no me dejaron meter el tripod y tuve que regresarlo ahorita voy entrando aqui a los pardos hi thank you ahorita voy entrando aqui tuve que regresarme entonces ya estan adentro yo tuve que regresarme esconder el tripod abajo de un bote de basura y bueno un lio y de regreso esta haciendo mucho calor vengo sudando de tanto caminar pero ya finalmente estoy adentro espero encontrarme ahora si con el tortas con mi hermano con un oaxaco para no andar yo solo jejeje vamos a darle despues de tanta experiencia despues de tanto relaje estamos finalmente adentro les voy a enseñar la vista hacia alla abajo del estadio miren nada mas miren nada mas so ya finalmente encontre aqui a estos locos duro 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 puñeta y bueno papu ya está a punto de acabar el primer tiempo son 45 minutos y van 0-0 todavía aquí andan todavía dándole aburrido un poco el partido pero aquí anda bien borracho el Oaxaca con el Tortas no pueden hablar damas y caballeros ya terminó el partido estamos en busca de zorras más zorras, más zorras amigos Mansión Zorras Proyecto X vean México bueno papu ya inició el segundo tiempo ahora si vamos a ver si finalmente anota un gol México porque van todavía 0-0 ahí se ve el marcador así que bueno esperemos que esto esté divertido se mejore un poco más porque la verdad por si llegamos tarde, o yo entre tarde nada más como 10 minutos de partido vi y el poquito que vi está medio aburrido vamos a ver que agarre un mejor ambiente duro y requete puto no este es vieja loca amigos compitas del torta iba a jugar en la selección mexicana pero se chingó la rodilla amigos aquí está el tatuaje men todo el tiempo el 9 el torta iba a ser jugador profesional pero le quitó el puesto el conejo pérez son de la misma época el conejo pérez a que juventud a que juventud del conejo pérez con el tortas todo el análisis quién es todo el análisis señor señor martinoli este es el análisis del doctor garcía yo creo que méxico está jugando muy mal es una verdadera vergüenza no corre no hace nada creo que el tortas correa mejor miren miren ese ese 9 es súper lentísimo me creo que es pizarro creo que el tortas debería estar ahí adentro cambio que entra el tortas y que salga pizarro pero ya como no está soy algo de comentar y también la tiene el de jamaica la pone para atrás se la dio el cambio de juego cambio de juego cerró rafa márquez ese güey ni vino güey no mames vale la defensa de méxico amigos está muy mal al huevo amigos llegó el puro saludo 37 el perro bermúdez aquí mío tuyo amigo que piensa que el tortas chabelo el wiki y el conejo pérez están en la misma época en la reserva de la del atlas de vergas me dejó los cuáles y el sombrero y el peso y sombrero este güey tiene mi pelo güey el hermano del torta hermanito de la misma tribu estos morros y el torta es acá como ruso donde quien sea que es ese vato o es ruso o es alemán yo no sé qué hacen en este partido bien apoyar aquí a los a los indios los corazones ay 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 se acabó la queda esa pinche voz del torta me recuerda a jose jose méxico a Te enojado es Nordan No mames papu ahí Mira la puta repetición No llores Nordan Dale verga wey Hey bro me quemé mira Me quemé la mano toda dorada Vamos a ir a Night One One Ahí nos vemos Porque tenemos que ir a Night One One